¡Muchachos! ¿Qué pasó? Tengo una mala noticia. No te preocupes. Ya se nos va a ocurrir algo. ¿Qué podemos hacer? Una coronada escopesta con un chino que sin que me pulque sobre la pista de la quebrada quebrada ¡Vamos a llevar! ¡Scat! ¿Y ese tango? ¿Y ahora? Vas a ser rico entonces. ¿De hecho no lo vas a leer? ¿A París? ¿Nosotros? ¡Langostra! ¡Pan francés! Bueno, un brindis por esta aventura juntos en París y porque la selección llegue lo más alto posible. ¡Pues a presentarles este nuevo partido! Muchachos, según mis cálculos jugando al hotel nos quedan dos días más en París. ¡Dale, vamos! ¡Vamos! 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 Hola, Scat. Precisamos ganar esta carrera. ¡Dale! ¡Pásale! ¡Va! ¡Uf! ¡Langostra, por favor! ¡Merci! ¡Qué vida! ¡Vamos!